Leo, Leo. ¿Qué sensación al ingresar? El suplente más ovacionado de la historia. Bueno, contento de poder sumar minutos, de volver a jugar con la selección, de volver a jugar acá, que como venimos diciendo últimamente es hermoso cada vez que nos toca jugar de local, y nada, contento por como se dio el partido y por que termine como una selección. Bien, la verdad que bien, pude sumar entrenamientos, pude sumar minutos, había jugado muy poco en mi club, había tenido poco entrenamiento de exigencia y bueno, acá lo seguí haciendo, lo conseguí y de a poquito me fui sentir bien. Leo, tremendo los dos palos. Tremendo. ¿Cómo sonaron? Sí, creo que hoy el equipo hizo un gran trabajo, siempre es difícil jugar la eliminatoria como siempre lo decimos, lo repetimos, pero es una realidad. Siempre son partidos muy trabados, muy duros con Paraguay, pero creo que el primer tiempo el equipo sobre todo hizo un gran trabajo, donde tuvo muchísimas ocasiones de goles, llegaron prácticamente una vez, peligrosa, pero llegaron una sola vez. y nada, contento por volver a sumar a 3 y por volver a hacer lo que venimos haciendo hace tiempo. Después del partido con Uruguay, que jugaron acá en el Monumental, uno de los mejores jugó el equipo, coincidís? Pues, tendría que repasar, pero creo que sí, que tuvimos una gran actuación hoy, que siempre damos el máximo más allá de los resultados del juego, siempre intentamos, siempre queremos proponer, siempre tenemos la misma idea de juego. Hoy, como dije recién, y repito, era un partido duro, donde había poco, poco espacio, así todo, se generó y mucho, y bueno, venimos, venimos haciendo lo que venimos haciendo hace, bastante en tiempo yo. Leo, es muy pronto, es muy pronto pensar en, si estás para titular el, el martes, estás administrando el físico, estás buscando ritmo? No, vengo de estar parado el tiempo, como dije recién, había tenido poco, eh, entrenamiento, pocos minutos de, de partido, eh, vengo haciendo lo que, lo que corresponde, y, y nada, seguiré entrenando estos días, para seguir sumando, eh, de lo físico, hoy, me sentí muy bien, eh, más allá de, de estar, eh, un tiempo parado, me encontré, me encontré bien, y bueno, ojalá sea todo como, como ahora, para poder volver a, a sumar minutos, contra Perú, claro, de suplente, pero, todo lo importante que, que me sentí bien, y, y con confianza, no, porque al principio, todavía estaba medio, medio, eh, asustado, no, no estaba suelto del todo, y hoy, hoy lo pude lograr. y, sos respetuoso a los colegas, sos respetuoso a los colegas, hoy se vio algo, que, que no es común, que te cumplieron, pasó algo con él, lo viste después, porque estabas de espalda. no, no, la verdad que, que no lo vi, me dijeron ahí, que uno de ellos, no había cumplido, la verdad, no se ni quien es, porque no se quien es, el chico este, y, y, nada, no lo vi, no lo vi, lo vi, porque me dijeron, me dijeron ellos después, pero tampoco que quieran importarse, si no, ahora va a salir del otro lado, y, es peor, se hace conocido, así que, mejor dejarlo ahí.